La verdad que sorprendido con la organización de los chicos, básicamente esto es tarea 100% de los alumnos. Vos los ves como se han organizado, han construido ayer la mesa, han dejado las urnas depositadas en lo que es la biblioteca y estamos ahora con una mecánica de ir sacando curso por curso, división por división y están experimentando algo único, algo histórico dentro del colegio que es elegir justamente representantes para todo el alumnado a través del centro de estudiantes del Instituto Secundario Juan Pascual Primo. Una jornada de participación y democrática como hace muchísimo tiempo que no se ve dentro del sector alumnos dentro de nuestra institución. Estamos viendo también inclusive hasta la presentación de las listas. Sí, hay cuatro listas, como te decía anoche, sorpresivamente el compromiso parece que ha surtido efecto dentro del colegio, algo que tanto cuesta de formar listas en las instituciones, en las fuerzas vivas nuestras, como en los clubes, en las cooperadoras. Nos ha sorprendido gratamente que han conformado cuatro listas como candidatos a centro de estudiantes. Así que veremos cómo queda conformada al final de la jornada cuando hagamos el escrutinio, el conteo final de los votos, cómo queda conformada, que te vamos a tener por supuesto al tanto, a ustedes que tanto sean interesados por nosotros en este proceso, de cómo quedó conformada la nueva comisión directiva, digamos, del centro de estudiantes. Se demoró un poco más el escrutinio, digamos, por la gran cantidad de chicos, ustedes pensaban que podía ir un poquito más rápido. No, no, preveíamos que quizás tipo 10 y media de la mañana tengamos que habilitar otra mesa más. El turno mañana son 300 pibes por lo menos, 300 alumnos, así que la dinámica marca que un minuto por pibe se nos va a complicar. Así que 10 y media, capa 11, tengamos que abrir otra urna, habilitar otra urna. Esto es increíble, la verdad que estamos muy, muy contentos y satisfechos. Pero bueno, la hora final será la del conteo de votos a la tardecita. Calculo que 5 o 6 de la tarde terminará esto. Y después seguramente el festejo. Exactamente. Festejo y desazón en alguno y alentarlos a que sigan participando, a quienes nos ganen, digamos, ¿no? Que de todas maneras van a estar representados, salvo que el número de votos, como te decía yo ayer, que saquen menos del 10% de los votos válidos, válidamente emitidos, no tendrían representación dentro del centro de estudiantes, pero el resto distribuirán cargos de acuerdo a la proporción de votos que saquen.